¡Vamos a caer, caer! ¡Vente a mi chita! ¡Ten un arberguesito! Se fue con otro más guapo que yo Y ahora estoy aquí sentado Tocando este blues No me gusta nada tocar el blues Porque me vuelve muy triste Un cartón chica que me dejó ¡Mierda! ¡Uh! 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 Salvo mi vida Un cartón chica que me dejó Por favor venía al self gear Un cartón chico que me dejó Un cartón chica que me dejó ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias! Podéis ir a pedir algo para ver, ¿eh? ¡Salvo, mi, mi! ¡Ni el whisky es como ser! ¡Ni el whisky es como ser! ¡Ni el whisky es como ser!